Mira, yo creo que la colocación de los 3.800 millones de bonos soberanos en los mercados internacionales es una noticia positiva y habla muy bien de la economía dominicana. Esto en primer lugar. En segundo lugar, creo que el gobierno necesita recursos para poder enfrentar esta pandemia, esta crisis sanitaria y obviamente también la crisis económica. Y yo creo también que se ha negociado bastante bien en términos de tasas de interés y plazos de pago. Lo que yo quisiera es saber en dónde se van a colocar exactamente esos recursos. ¿Para qué se pidieron esos recursos exactamente? Para que no tengamos nuevamente que estar pensando en que se utilizaron para gastos corrientes. Es decir, sabemos que hay una crisis económica, sabemos que hay un déficit brutal en la República Dominicana, un déficit fiscal muy amplio y que se necesitan recursos. Pero hay que garantizar que esos recursos se están utilizando adecuadamente que van realmente a donde se necesitan para mañana dentro de tres, cuatro, cinco meses en enero no estar pensando en nuevos bonos soberanos. Porque sí es cierto que nosotros apoyamos esta emisión de bonos en este momento, pero también nos sigue preocupando el nivel de la deuda pública. No podemos dejar de lado que la deuda pública dominicana va a pasar del 60 por ciento del Producto Bruto Interno con esa emisión de bonos. Entonces, aún cuando saludamos la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales y que ese es un, digamos, una buena señal de que la economía dominicana aún es creíble en los mercados internacionales. Pero también hay que advertir que esos recursos se deben utilizar para lo que para lo que es la atención a la crisis sanitaria y la crisis económica. Y también hay que pensar que la deuda va a aumentar y que tenemos que comenzar a sanear el gasto público para poder reducir ese déficit fiscal. ¡Gracias!